El nuevo ministro de justicia Néstor Osuna tiene la tarea de descongestionar las cárceles del país. Ese objetivo no será construyendo nuevas cárceles. Le buscarán salida a quienes hacen parte de la cadena minorista del narcotráfico. Porque quienes están en la cárcel, es cierto que buena parte de ellos han cometido actos de corrupción, pero han sido víctimas también de ese mundo corrupto. La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley. Pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima y que la sociedad no le ha ofrecido otra salida. El ministro Osuna aseguró que no se trata de una escarcelación masiva, pero sí de analizar el perfil de las personas que están en las cárceles para, especialmente, darles la posibilidad de que puedan resocializarse y tener una segunda oportunidad en la vida. Que a lo largo de ese periodo que han estado privados de libertad, aprendan un oficio. Podemos llevar educación a las cárceles. Podemos llevar escuelas artísticas, escuelas de oficios a las cárceles. De que vamos a hacer una experiencia piloto en una cárcel de mujeres. De llevar formación universitaria a esa cárcel. Y con eso, cuando esté listo el proyecto de descriminalización o despenalización, como queramos llamarlo, de algunas conductas, esas personas van a salir reintegradas a la sociedad, a ejercer sus derechos, a trabajar. El ministro de Justicia dijo que mantener a una persona detenida le cuesta al Estado dos millones y medio de pesos mensuales y que considera que ese dinero se podría invertir mejor, como por ejemplo buscando una formación técnica y universitaria para que los detenidos se alejen del crimen.